Música Como una laguna blanca, desde su inicio, el año 80, que estamos preocupados del tema cultural. Y tal es así de que precisamente se recuperó lo que era el famoso Festival de la Esquila, que es un festival, una fiesta típica del campo magallánico o patagónico, donde se atesoraron, por supuesto, todas las actividades del campo. Era una forma de poder rescatar esta tradición, pero a su vez poner en real magnitud lo que significa el trabajo del campo. Este trabajo tan esforzado de la gente que hace soberanía en estos territorios. Música El Plan Municipal de Cultura de nuestra comuna forma parte de un referente nacional. La primera etapa comenzó el año pasado, fue mediante un convenio que se firmó entre el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y la Ilustre Municipalidad de Laguna Blanca. La primera etapa de este convenio comenzó el año pasado y se relaciona con un diagnóstico participativo, en el cual se han aplicado encuestas a varias personas de la comuna, también se sectorizó y se asistió a Laguna Blanca, a Morrochico y al sector de Inia, para que los habitantes de esas localidades nos dieran a conocer sus inquietudes. A través de este diagnóstico participativo, se comenzó a elaborar un plan anual de cultura. Los objetivos que tenemos en nuestro Plan Comunal de Cultura dicen relación con mantener y aumentar la provisión de recursos financieros presupuestarios para el programa cultural sistematizado y priorizado. El otro objetivo es fortalecer la identidad de la comuna a través de programas orientados a consolidar la cultura ganadera y al rescate de la historia ancestral y desarrollar el turismo cultural en función de la identidad ganadera, identidad arquitectónica, cultura y las artes ancestrales de la comuna. El compromiso siempre ha sido de potenciar lo que es la cultura porque creemos que tiene un valor importante en el crecimiento y en el desarrollo de las personas. Sin cultura no hay crecimiento, no hay historia, no hay desarrollo. Así que creemos que el municipio va a seguir en esta línea, en esta senda, de apoyar este plan cultural, indudablemente, que nos ayuda a potenciar lo que es la cultura. Mi expectativa del Plan Comunal es que llegue a todos los rincones de la comuna, en especial a los habitantes que están más alejados en los puestos y las estancias. Ya que ellos no pueden, digamos, acceder aquí a la villa por el trabajo mismo y por la distancia, es entonces que nosotros tenemos que acercarnos a ellos. Tenemos un futuro promisorio desde ese punto de vista. Vamos a seguir incrementando nuestros recursos para seguir abordando, ¿no es cierto?, y aumentando la posibilidad de que más personas, y sobre todo lugares apartados de nuestra capital comunal, lugares muy alejados, puedan también disfrutar de lo que es la música, las artes, la cultura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!